¡Hola! Buenas tardes mis queridos estudiantes, aquí es tu profesor Ello y Nello Learning. Anteriormente os he grabado un vídeo que no tiene sonido, pero lo he hecho a propio intento sin sonido para que captéis los opuestos. Y ahora vamos a ver si lo habéis hecho bien o no. ¡Dale hola! ¡Hola monstruos! Bueno, tenemos aquí el libro que os he comentado de Hello Kitty. Hello Kitty is a cat, a white cat. Y hemos hablado de los opuestos. A big flower. Hello Kitty on a big flower. Hello Kitty with a small flower. Con una flor muy pequeña y con una flor muy grande. Hello Kitty in front of the white bear. In front of the white bear. Delante del gran oso blanco. And Hello Kitty behind the white bear. Detrás del oso blanco. Un oso polar. Hello Kitty with a short balloon. A short balloon. Un globito muy cortito. And Hello Kitty with a long balloon. Long balloon. Con un globo con una cuerda muy larga. Hello Kitty is standing. Está de pie. Ah, it's smiling. Sonriendo. And Hello Kitty is sitting down. Está sentadita. Bueno, espero que os haya gustado mucho este libro de Hello Kitty. Y así comprobéis si sabéis los opuestos. Bye bye. See you soon. Bye bye monster. Bye bye.